buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chan y amigos vamos a hablar de antonio david flores bien que es que antonio david anoche explotaba en medio de la gala resulta que antonio david ya no se cree más la pareja entre el maestro joao y paul badía y les ha acusado a los dos de ser una pareja de montajistas la verdad que hay que decir que no es solamente antonio david piensa esto sino que lo piensa muchísima gente más y os explicamos por qué a ver no es muy normal que paul que resulta que él dice que le gustan todas las mujeres bueno que le gustan las mujeres no imaginamos que todas las que le gusten que le gustan las mujeres y solamente se siente atraído por joao también es un poquito de casualidad no sé también que habrá visto al maestro joao a lo mejor es que lo embruja puede ser pero bueno entra a la casa y apenas se acerca a él apenas lo vemos que tiene mimos apenas lo vemos que se besan o que se abrazan o que se cogen sino que todo lo que hacen incluso podemos ver que por pone como cara como que le da hasta un poco de asquito no sé es nuestra percepción vemos que este que este chico verdaderamente no quiere al maestro joao como él dice que quiere se le saltan las lágrimas no lo vemos tan enamorado como dice que está sino que siempre le debemos hablar entre dientes con la cabeza cabeza baja es más en el momento en el que dijeron que otra vez iban a volver a ser pareja este hombre este chico se puso un poco nervioso y le dijo que no que prefería que no fuera ampaneja porque si no no iba a disfrutar del concurso la verdad que antes de la vida ayer explotada le dijo que era un montajista y lo que hizo el maestro joao fue pues la rematar a remeter contra todos ponerse como una fiera y les dijo que ahí estaban sus abogados que lo estaban viendo todo y que tenían la suficiente documentación para emprender acciones legales contra quien hiciese falta ha dicho que su abogado está completamente y que no iba a dejar que nadie lo acusara de montajista que seguían tenía pruebas para decir que su relación era un montaje que la sacara porque él iba a ir a por todas la verdad que antonio david dijo oye es que te piensas que solo tú tienes abogado del departamento tenemos abogado ya lo sabemos antonio david que lo tuyo con los jucados y los abogados es bastante largo la verdad quiere decir que nosotros no nos creemos tampoco esta historia del maestro joao que bien que el maestro estaba haciendo un buen concurso porque habla claro claro dice las cosas a la cara es un poco un poco teatrero sí pero bueno al fin y al cabo pues es un personaje más a nosotros no nos terminaba de de no gustar pero hay que decir que ahora con la entrada de poli esos te quiero no te quiero te dejo no te dejo me abrazas no me toques no sé a nosotros no nos ha gustado pero como siempre en choni chanel os hemos dado nuestra opinión por supuesto que nos encantaría saber cuál es vuestra opinión porque en choni chanel tu opinión siempre nos interesa gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa